En boletodecine.com el cine está mejor que nunca y para esta edición seguimos explorando más de los estrenos venideros que pronto verás en salas locales No te confundas, para la mejor información cinematográfica y un solo lugar boletodecine.com los hablas 10 y 30 de la mañana aquí por RCM Canal 21 En entretenimiento, ¡Creciendo!